Estaba predicando en República Dominicana y los pastores muy amablemente me invitaron, me llevaron al hotel donde me iban a hospedar Me dijeron pastor se va a quedar en un resort, todo está incluido, todo, yo les dije todo, todo y me hicieron tour y todo Pasé por una mesa donde estaban los postres, griten a men todo el que le encanta el helado aquí, ustedes son de los míos Apreciamente todo flojo, dije donde están los que les gusta el helado, todo el que quisiera, la comida que usted se pueda imaginar Toda libre a la hora que quiera, increíble, me dijeron pastor no vamos a comer en restaurantes, vamos a comer aquí porque todo está pago Yo les dije que muchas gracias y cuando llegué al restaurante hermano usted sabe que es viajar solo sin la esposa diciéndole a uno que no coma Increíble claro yo llego allá y veo todo ahí disponible pero escuche bien aunque todo estaba disponible, aunque todo sabía rico ¿Qué pasa cuando usted come más de la cuenta? puede indigestarse, le va a dar dolor de estómago, algunos no pueden ni siquiera dormir bien Porque escuche bien que todo esté sobre la mesa y que muchas cosas estén disponibles para nosotros no significa que todas nos convengan Y hoy le voy a hablar de un tema que el Señor me regaló hace ya un tiempo y nunca lo había predicado en ningún lugar Pero orándole al Señor este es el día y el lugar donde voy a dar este mensaje Y está basado en la historia de una comunidad, de un pueblo que aunque no eran parte del pueblo de Dios Aprendieron el significado y el poder que hay en la vida cuando aunque hay cosas que aparecen frente a ti aprendes a decir no Y hoy te voy a mostrar a través de la palabra del Señor un texto que se encuentra en Jeremías capítulo 35 Leeré el versículo 1 y 2 y después leeré desde el versículo 4 hasta el 11 Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir Le voy a hablar de un pueblo que fue llamado por el profeta Jeremías Y que Dios les hace una oferta a ellos con la intención de evidenciar si en realidad eran o no eran personas consagradas para Dios Y entonces eso hace el profeta Jeremías con ellos Le voy a rogar que mientras leo la Biblia usted tenga toda su atención puesta Para que logre entender el contexto de lo que estaba pasando en la palabra De acuerdo dice la palabra del Señor Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías Cuando Joasim hijo de Josías era rey de Judá Ve al asentamiento a donde habitan las familias de los Recavitas Voy a pedirle que por favor repitan esa palabra fuerte después de mí a la cuenta de 3 1, 2, 3 Más fuerte diga Recavitas 1, 2, 3 Ve a donde están los Recavitas e invítalos al templo del Señor Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino Los lleve al templo versículo 4 Y fuimos a la habitación asignada a los hijos de Hanán Hijo de Iqdalias Hombre de Dios Esta habitación se encontraba junto a la que usaban los funcionarios del templo Encima de la habitación de Maaseías Hijo de Salúm el portero del templo Puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber Pero no aceptaron No dijeron No bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab hijo de Recap nos ordenó Nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes Tampoco edifiquen casas ni planten cultivos ni viñedos sino que desde siempre vivan en carpas Si ustedes obedecen estos mandamientos vivirán largos y buenas vidas en la tierra Así que le hemos obedecido en todas las cosas Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy Ni tampoco nuestras esposas ni nuestros hijos ni nuestras hijas No hemos construido casas ni hemos sido dueños de viñedos o granjas Ni sembramos campos Hemos vivido en carpas y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab Nuestro antepasado Amén Qué conversación tan tremenda En donde Dios le dice a Jeremías Hay un grupito que anda por aquí necesito que los llames Te los vas a llevar al templo Y les vas a ofrecer que tomen vino Jeremías el profeta de Dios Obedece la instrucción del Señor La sorpresa de Jeremías Fue encontrarse como una comunidad que había sido radical No solamente en ese momento Sino que llevaban mucho tiempo con esa vida radical y constante Y ellos son la base estructural sobre la cual hoy voy a enseñarte esta palabra La cual hemos titulado aprendamos a decir no Mucha gente está metida en problemas terribles en su vida Porque cuando tuvieron la oportunidad de decir no Dijeron si Muchas personas han colapsado su hogar Porque a cosas que les han hecho daño Que les han afectado su vida Que les han afectado su economía Que les han afectado su salud Que les han afectado su relación con sus hijos Aunque saben que eso es malo Les siguen diciendo si A cosas que hace rato Debieron decirle no Los recabitas no eran israelitas Los recabitas escuche bien Eran una orden Eran una comunidad Que descendían de un hombre llamado Jonadab Ellos a su vez Escúcheme bien Pertenecían a un clan llamado los Ceneos Y hay una persona que conecta profundamente a los recabitas Recuerdan a Getro el suegro de Moisés ¿Alguien ha escuchado alguna vez a Getro? Él era sacerdote de una región llamada Madian No eran israelitas Sin embargo cuando Getro se encuentra con Moisés Getro demuestra ser un hombre con temor de Dios en su vida ¿Qué significa esto? Que en los tiempos antiguos No solamente los israelitas temían y adoraban a Dios También habían otras comunidades Que aunque no vivían dentro del judaísmo La ley de Dios Respetaban y honraban a nuestro Dios Los Ceneos y los descendientes de Recap O sea los recabitas Eran descendientes de Getro En otras palabras no eran judíos No eran israelitas Pero adoraban al mismo Dios Lo respetaban y lo honraban Hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad Así que lo primero que te quiero mostrar Es que era una comunidad Que no estaba obedeciendo a Dios Por las normas que regían a los israelitas Sino que había sido una tradición en su familia Y una decisión personal De hacer lo correcto a los ojos de Dios Porque usted tiene dos formas de corregirse en la vida Una cuando a usted lo presionen a hacer lo correcto Y otra cuando usted tome la decisión firme y radical De hacer las cosas bien Que diferencia hay cuando ya no tienes que decirle a alguien Por favor no lo haga Por favor cambie Por favor deje esto Mire que eso le hace daño Mire que distinto cuando esa persona No la tienes que presionar Sino que por su propia determinación Decide hacer las cosas De manera correcta Mire mi escúcheme Porque yo sé que hay gente que está cansada Y dice pastor mi hogar está al borde de dañarse Ha estado al borde de destruirse Porque hay cosas que le he dicho a mi esposa Hay cosas que le he dicho a mi esposo Hay cosas que le he dicho a mi hijo No lo hagas Suelta con eso Pero por más de que se lo pido Sigue cayendo en lo mismo Que hace rato sabe Que nos está destrozando la vida Escúcheme bien O usted aprende a decir no por las buenas O el día que pierda todo Tendrá que aprender a hacerlo No hay nada más importante en la vida Que construir una vida íntegra Una vida que hace lo correcto Una vida que honre a Dios Y hoy te quiero mostrar Tres principios a través de esta palabra De por qué es importante Aprender a decir no Y el primero quiero que por favor lo escriba Y es este Para poder aprender a decir no Tú tienes en primera instancia Que obedecer las normas Repítalo fuerte conmigo A la cuenta de tres Uno, dos, tres Dígalo Obedecer las normas Vamos nuevamente al versículo siete Por favor Dice la palabra del Señor Puse copas y jarras llenas de vino Delante de ellos Y los invité a beber Pero no aceptaron No dijeron No beberemos vino Porque nuestro antepasado Jonadab Hijo de Recap Nos ordenó Nunca beban vino Ni ustedes Ni sus descendientes Tampoco edifiquen casas Ni planten cultivos Ni viñedos Sino que siempre iban en carpas Porque si obedecen estos mandamientos Vivirán largas y buenas vidas en la tierra Me encanta profundamente la respuesta de los Recavitas Cuando el propio profeta Jeremías Les hace una invitación Ellos se paran firmes Y dicen No lo vamos a hacer Porque tenemos unas normas Que nos regulan Tenemos unas normas Que nos dirigen Tenemos unas normas Con las que nos educaron Hay unos principios Que nos enseñaron Y a nosotros nos dijeron No hagas esto Y cuando llegó la tentación No se dejaron llevar Por la emoción Sino por la obediencia A las normatividades ¿Por qué las normas Son tan importantes? Porque donde hay normas Hay orden Repita eso conmigo Por favor Diga orden Por ejemplo Cuando usted está en Colombia Y de repente va por una calle Y se dañan los semáforos ¿Qué hacemos los colombianos? ¿Ah? Todo el mundo se atraviesa ¿Sí o no? Dele para adentro Entonces todos vienen Y armamos un taco horrible Y no pasa nadie Distinto es por ejemplo En otros países En Estados Unidos Cuando eso sucede Y de repente se daña Un semáforo Aparece una norma Y es que el que primero llegue Ese pasa Y luego esperas A que pase el otro Y el otro Y el otro Y hay turnos Y aunque los semáforos Se dañen Nunca hay problemas Porque la gente Mantiene una normatividad Aún en los momentos De crisis Escúcheme lo que le quiero decir Hay personas Que tienen la vida Tan dañada ¿Sabe por qué? Porque no saben Respetar Sus normas El día que tú Te casaste Tú no solamente Te casaste Para compartir Tu vida Con esa mujer Cuando tú te casas Automáticamente En tu matrimonio Aparecen Normas Pero hay gente Que estando casada No respeta Las normas De un matrimonio Tienen esposa Pero viven afuera Como si fueran solteros Y así Y así no me diga Amén Así es Hay gente Que está En una reestructuración En su vida financiera Porque se metieron En deudas Están En problemados Están alcanzados No saben Ni cómo salir De la crisis Y en ese momento De reestructuración Usted tiene Unas normas Hay cosas Que usted No puede hacer Aunque quiera hacerlas Y sabe Porque hay gente Que saliendo De las deudas Vuelve y se endeuda Porque no respetan Sus normas Y ese desorden Es la madre De los peores problemas En mucha gente Yo conozco personas Que tienen oportunidades Hermosas en la vida Pero no saben Respetar las normas Yo conozco gente A la que Dios Les abre puertas Enormes en la vida Pero las pierden Porque no saben Respetar las normas Mírame a los ojos Y respóndete Esta pregunta ¿Cuáles son las normas Que tienes en tu vida Que no estás respetando? ¿Cuáles son esos principios Que deberían regir Tu conducta Que no los estás cuidando? Mientras no cuides La normatividad Escuche bien A mayor descuido De las normas Más desordenado eres Y entre más desordenado eres Más problemas Te ganas en la vida Necesitamos Volver a entender Cuáles son las normas Que Dios ha establecido Porque las normas Nos permiten a nosotros Poner las cosas En orden Las normas Nos permiten Entender Donde están los límites Las normas Nos permiten saber Que por más De que querramos Hay cosas Que no debemos Aceptar en nuestras vidas Me estoy explicando Con la suficiente claridad Hay gente Que no le gusta Que le pongan límites Hay hombres Que están perdiendo Su dinero Su familia Y su vida En el alcohol Y vaya regáñelos Y verá Se mete usted En un problema Los ha visto Alguna vez Hay nadie aquí Que santidad Y en Villavicencio Guau Que cosa tan impresionante Déjeme yo le cuento Eso como es Para que usted se imagine Porque aquí no saben De eso He visto hombres Que batallan Con adicciones Una de ellas El licor Sabe que necesita Usted para poder Cortar con esa adicción Aprender a respetar Las normas Aprender a entender Que antes de usted Quedar bien Con sus amigos Y antes de usted Quedar bien Con su familia Usted tiene que Quedarle bien A Dios Porque de nada Le sirve a usted En la vida Que todo el mundo Lo aplauda Y que el cielo Se cierre delante De usted Hay gente aquí Que por no aprender A decir no Están viviendo En una y en otra Adicción en la vida Y entonces Que necesita usted Querido hermano Aprender a respetar A Dios Señor no voy a hacer Esto porque esto Me hace daño Porque esto No está bien Porque esto No me conviene Porque esto Me está arruinando La vida Porque esto Está echando A perder Lo que tú Me has dado Porque esto Está dañando Mi salvación Porque esto Está rompiendo Mi comunión Contigo Mi comunión Con mis hijos Que ejemplo Les estoy dando Pero lo segundo Que usted necesita Es aprender A escuchar Cuando la gente Lo aconseje A veces Va usted por el supermercado De repente viene La esposa Y le diga No se gaste Ese dinero En eso Vaya usted Corrige un terco ¿Sabe qué le dice? Es mi plata Y usted No Se meta Porque además De todo El que no respeta Las normas Cuando le dan Un consejo Para que la respete En lugar de escuchar Se enoja Y por eso Es que no Has salido De tus crisis Pero sabes Que más necesitas En medio Del rompimiento De una De una adicción En la que no respeta Las normas Necesitas aprender A hacer cuentas En la vida Has calculado Cuánto dinero Tendrías Si no lo hubieras Invertido En ese En esa adicción Has hecho cuentas De cuánto Tendrías Ahora Si toda la basura Que le diste Al pecado Toda la basura Que le diste A lo indebido La hubieras guardado Y hubieras invertido Eso en algo bueno Pero la gente No hace cuentas La gente Está perdiendo La vida Está desperdiciendo Las oportunidades Que Dios le dio Y no se han dado cuenta Que el cambio Va a llegar Cuando usted se pare Donde lo que siempre Lo controló Y mirándolo a los ojos Le diga Ya no Ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mi Soy una nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Y todas son hechas nuevas Hay esperanza Para ti Pero tendrás Que aprender A decir No En la vida Cuando la gente No respeta Los límites Cuando la gente Desordenada No logra Pensar Con claridad Ante las oportunidades Míreme a los ojos Y escuche esto Jeremías Los invita A ellos Al templo De Dios Ellos no tenían La oportunidad De entrar A esto Porque no eran Judíos No eran Israelitas Así que era Una oportunidad De oro Cuantos dicen Amendiga conmigo La super Fuerte diga La super Oportunidad Y no solamente Les da la oportunidad De entrar al templo También les dice Tomen vino Aquí en el templo Pastor y eso Como funciona Eso explíquemelo Con mucho gusto Resulta que En la antigüedad La ingesta La ingesta De vino Era algo Normal Era algo Habitual Era algo Cultural Es más Tomar vino Era más seguro Que tomar agua ¿Por qué razón? Porque no habían Acueductos No había Sistema de tratamiento De agua Como el que tenemos Hoy en día Mientras que la Fermentación del vino Hacía de que Él fuera mucho Más saludable Para muchas personas Sin embargo Con todo esto La Biblia Siempre ha sido Categórica En decirnos a nosotros De que el consumo Del mismo De forma exagerada Y desmedida Pues es mala Y es pecado Y yo no estoy a favor Del que lo toma Permítame contarle mi caso Yo nunca en la vida He tomado licor Yo no sé a que sabe Y decidí estar así Toda mi vida Y que Jehová De los ejércitos Me ayude Pero en ese momento Cuando ellos tenían Vino dentro del templo Era un acto Normal y cultural Me estoy explicando Hasta ahí Con la suficiente claridad ¿Verdad? Ahora Ante esa oportunidad Que un profeta De Dios Les está dando A los recabitas Ellos que dicen No ¿Sabe por qué? Míreme a los ojos Y escuche Lo que le voy a decir Porque no todas Las oportunidades Que se te presentan En la vida Son de parte De Dios Para ti Voy a volverlo A repetir No todas Las oportunidades Que se te presentan En la vida Son la voluntad De Dios Para tu vida No todas Las puertas Que se te abren Son puertas Por donde Dios Quiere que tú Entres Tú tienes que Aprender a discernir A discernir Que pastor Cuando se te abre Una oportunidad Mira tu normatividad Y si tus normas Son violadas Con esa oportunidad No entres ¿Por qué pastor? Se lo voy a explicar Cuando usted Se le presenta Una oportunidad Pero para poderla Aprovechar Tiene que mentir O tiene que hacer Trampa Esa oportunidad No es un milagro Esa oportunidad Es una Trampa Muchas personas No han aprendido Cuán importante Es en la vida Aprender a regularnos Por lo que es correcto Y lo que no lo es Mira Es que ahí está Esta oportunidad De este negocio Si Si Pero tenés que mentir Tenés que decir Que vos ganas tanto Tenés que decir Que vos no fuiste Tenés que firmar Con una firma ilegal Y hay gente que dice Gracias por esta bendición Eso no es una bendición Eso es una trampa Querido hermano Yo conozco gente Que se ha metido En cosas de manera ilegal De manera indebida Y con los años Les ha pesado Haberlo hecho ¿Sabe por qué? Porque la verdadera bendición Cuando Dios Te da una oportunidad Dios no te da Una oportunidad Para que te vayas a pecar Dios te da una oportunidad Para premiar tu consagración Para premiar Tu integridad Dios te dice Por cuanto has sido fiel Te entrego esta bendición Y a veces tú lo ves Inalcanzable Y dices Señor Pero esto es demasiado Para mí Dios recompensa Al que hace las cosas De manera correcta Pero el que hace trampa Tarde o temprano Perderá Lo que la trampa Le entregó Lo vuelvo a repetir El que hace lo indebido Tarde o temprano Le va a pesar Haberlo hecho Es más ¿Cuántas cosas? Usted no debía Permitirse Se las permitió Y hoy en día Mira su vida Y dice Pastor Donde yo le hubiera Dicho No a eso Yo no hubiera tenido Los problemas Que hasta hoy tengo ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros Estamos más emocionados Por las puertas Que por las puertas Que se nos abren Que por las normatividades Que nos rigen El día que usted Ponga su vida en orden Se va a dar cuenta Que usted no tiene Que andar persiguiendo Las bendiciones Se va a cumplir Lo que dice la palabra Y es que las bendiciones Nos van a alcanzar A nosotros Yo veo gente Que está desesperada Y la codicia El amor al dinero Los lleva a hacer negocios Que no deben hacer La codicia Hacia las mujeres Los llevan a engañar A sus esposas Con mujeres Que no se deben meter Y sabe que pasa al final Terminan perdiendo todo En la vida es más Hay gente aquí sentada Hay gente viendo la palabra Que sabe que lo que Le estoy diciendo es verdad Pero también tengo Otra verdad para ti Y es esta Si tú te arrepientes Si tú decides Hacer un alto en tu vida Si tú decides Darle lugar a Dios Mi Dios también perdona Mi Dios también restaura Mi Dios dan a alguien Dígame a mí Si me está entendiendo El borra tu pasado Y te da una nueva vida Pero tienes que Respetar las normas Cuanto más ordenado seas Más verás La bendición de Dios Sobre tu vida Quien no entiende Las normas Comete errores Quien no entiende Las normas Hace cosas Que no debería hacer Me pasó a mí Era mi primer viaje Ministrando a los Estados Unidos Por allá en el 2017 Yo venía camino Venía para Colombia Estaba con mi pastor Estábamos en la ciudad De Tucson Y era 4 de julio Día de la independencia De los Estados Unidos Yo estaba ahí En el counter Cuando me acerco Al counter El encargado De la aerolínea Me mira y me hace La siguiente pregunta Me dice ¿Tú eres árabe? Yo tenía la barba Más larguita Yo le dije No No Imagínese 4 de julio En un aeropuerto Que le digan Uno que uno es árabe Que pensara Que yo me iba a explotar Le dije No Colombian coffee people Seguí Después mi pastor Me dice Hijo ahorita Vamos a pasar Por los controles Te tienes que volver A quitar los zapatos Bueno los controles Allá son más estrictos Que aquí Y si te hacen Una pregunta O algo Tú los miras A los ojos Y con mucha amabilidad Les dices Yes Yo le dije Listo Entonces yo estaba Ahí con mi pastor Cuando de repente Había un policía Así grande Pero gran Tipo Grandísimo Y viene Y mi pastor Pasa por Y a mí me dice Next Yo no sabía Sobrecerlo a mi pastor Y yo Yes Me fui para donde Me parecía el tipo Me paro frente al tipo Me escanea Y entonces me dice Mirándome a los ojos Con una mirada profunda Y seria Me lanza la siguiente pregunta En inglés Tú Traes Una Bomba Y yo Yes Ay hermano Se dejaron salir Un poco de policías Trajeron un perro Me llevaron un cuarto Y me empezaron A regatear Todo Me esculcaron Hasta el alma Todo Yo estaba Yo no entendía Nada Porque yo no sabía Hablar inglés Es más Aún no sé Entonces yo estaba Ahí sentado Y me empezaron Yo no entendía Lo que pasaba Y me revisaban Así todo Y yo estaba Yo los miraba Ellos hablaban Entre ellos Daban radio Activaron un código Yo padre celestial Y el pastor allá afuera Angustiado No sabía que hacer Y yo en medio De ese momento Dije padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Señor Yo solo dije Yes Yo nomás estaba Haciendo caso Cuando de repente Entra un policía Con aspecto de mexicano Ahí me dice Mira Te acaban de hacer Una pregunta Yo igual Que si tu traes Una bomba Y tu sonriendo Dijiste Yes Yo no Yo no tengo bomba Dígale que no Salimos Mire me demoraron Ahí un rato Hasta que finalmente Me dejaron salir Hay gente que peca Conscientemente Y hay otros Que pecan Inconscientemente Pero la noticia Mala que le tengo Es Sea consciente O sea inconscientemente Si usted no respeta Las normas Se va a meter En problemas En la vida Por eso es que Usted necesita Escuchar palabra De Dios Por eso es que Usted necesita Congregarse Por eso es que Le hace falta Venir a la iglesia Cuantas veces Ahí sentado Usted dice Quien le contó Mi vida A ese pastorcito Nadie Aquí está El Espíritu Santo De Dios Y la palabra Del Señor Dice que Él nos enseñará Todas las cosas Digan bien Necesitamos Aprender a vivir Usted no puede Seguir pensando Que violando Las normas Le va a ir bien Yo conozco Gente que le dicen No puede salir En pico y placa Y sale en pico y placa Ahí no se puede parquear Y ahí se parquean No haga ese negocio Así Y lo hace así Hágale peritaje Al carro Y lo compra Sin peritaje Esa clase de gente Siempre vive En problemas Así no diga Amén Así es ¿Sabe por qué? Por la terquedad Porque no han aprendido Que hay cosas Que no se hacen Aunque usted Las quiera hacer Me estoy explicando Con la suficiente claridad Pégale un corazón El que tiene A la dedica Y ahí le hablan Segunda cosa Que hay que hacer Escuche bien Míreme aquí Aunque el mismo Jeremías Le hizo el ofrecimiento A ellos El profeta de Dios Ellos dijeron Tú puedes ser Quien seas Pero mi normatividad Es no Y hoy a ti También te digo No Que lindo El que sabe Respetar las normas Pastores que nos fuimos Y era la oportunidad De la vida Y si yo no me tomaba Ese trago Se dañaba el negocio Por eso es que Se le caen Todos los negocios Porque usted le da El primer lugar A la gente Y no le da El primer lugar A Dios Cuando usted le empiece A dar el primer lugar A Dios Y empiece a respetar A Dios Dios deba dar A usted cosas Que al impío No le ha dado Porque Dios Bendice al que lo honra Y al que lo agrada Siempre Segundo Que más hay que hacer Para poder aprender A decir no Escriba por favor Mantener La fidelidad Otra vez Mantener Por favor Repítalo fuerte A la cuenta Tres Uno Dos Tres La fidelidad No es algo Que usted Tiene La fidelidad Es algo Que usted Mantiene Y eso es distinto A usted Hasta el día Eso es algo Que nosotros Nunca hemos hecho Es algo Para lo que nosotros No nos prestamos Ni aquí Ni en ninguna parte Esa es la gente Fiel La gente Fiel Es la que dice No una vez Y dice No siempre La gente Fiel Es la que se mantiene En sus principios Hoy Pero también Se mantiene Mañana En una semana En un año En dos años O en diez La fidelidad Es la Demostración De que mi buen Comportamiento No es una temporada Sino que está Siempre en mi vida Y eso es lo que a muchas Personas les hace falta Se portan bien a veces Pero otras veces Hacen lo que no deberían hacer A usted le falta Fidelidad Cuando desarrollamos Fidelidad En nuestra vida Aprenderemos a mantenernos En lo que es correcto Aprenderemos a mantenernos En lo que en realidad Agrada o no agrada Al Señor Fiel es aquel Que siempre hace Lo correcto E incluso Cuando nadie Lo está viendo Esa es la gente fiel No que es que yo Cuando estoy Con mi esposa Y con mis hijos Me porto súper bien No sabe cuál es Su verdadero comportamiento El que usted tiene Cuando está solo El que usted tiene Cuando está encerrado En su cuarto Con un celular Viendo redes sociales Muéstrame las páginas Que frecuentas Y te diré Que tan fiel eres Muéstrame los perfiles Que andas viendo A las fotos Que le andas dando Me gusta Y te diré Que tan fiel Está siendo esa esposa O esa novia Que tú dices querer Ay pastor Para que trajeron A este caleñito Para hablarle Clarito Si usted quiere Ver la bendición De Dios Aprenda a respetar Lo que Dios Le ha dado Empezando por Dios Pero hay gente Que en lo público Es tremenda Y en lo privado Da hasta pena Mostrar lo que tienen Su problema No es Una cosa distinta A la infidelidad Pero muchos de nosotros No nos hemos dado cuenta Que donde no hay constancia Donde no hay permanencia Donde no estoy ordenado Siempre no voy a ver resultados Por ejemplo ¿Sabían ustedes Que yo hace más de un año Pago un gimnasio? Mes a mes A mi se me debita De la tarjeta Fáquete El pago del gimnasio ¿Se me nota? Hermano no se ría Dije que si se me nota ¿Se me nota? Lo reprendo Por esa envidia Que tienen ¿Sabe por qué No se me nota? Porque no voy siempre Voy A veces Entonces cuando yo me veo Este bultico Que tengo aquí ¿Cómo pretendo No tenerlo Si voy A veces? Me estoy explicando Con la suficiente claridad Hay gente Que está viendo Unas cosas En la vida Que no deberían estar Señor Quítamela Si dice No es que usted No ha entendido Que no se trata De que yo se las quite Se trata de que usted Aprenda a ser fiel Usted va a ver cambios Cuando no haga cosas buenas A veces Usted va a ver cambios Cuando haga cosas buenas Siempre Usted va a ver cambios En sus hijos Cuando aprenda a ser Un buen papá Siempre Usted va a ver cambios En su esposo Cuando aprenda a ser Una buena esposa Siempre Alguien tiene que decirme Amén Si me está entendiendo Los resultados No están A veces Están cuando hago Las cosas Siempre Señor Estoy orando Por el cambio De mis hijos Pero orando Cada cuanto Cuando se acuerda Cuando tiene problemas No mi hermano A usted le va a cambiar La vida Cuando vuelva a respetar A Dios Y se tome Dios En serio Y se levante En la mañana Y doble rodillas Y le diga Señor Clamo por la restauración De mi hogar Clamo por el cambio De mis hijos Pero hay gente Que toma a Dios De vez en cuando Lo tiene esporádicamente Y su vida Está enmarcada Por una indisciplina En donde a veces Se cuidan A veces se descuidan A veces Hacen las cosas bien A veces Hacen las cosas mal Usted no se ha dado cuenta Que el principal Foco de sus problemas Es la indisciplina Que lo lleva a empezar Cosas pero no a terminarlas Cuando eso cambie Vamos a ver resultados En la vida Yo un día entendí Que si yo quería Tener un buen hogar Yo no tenía que ser Un buen esposo A veces Tenía que ser Un buen esposo Siempre Yo un día entendí Que si yo quería Ver cambios en mi esposa Poder honrarla Poder vivir una vida En bendición con ella Yo no debía Tratarla bien a veces Tenía que tratarla bien Siempre Y la única forma De lograr eso Es con la ayuda Del Espíritu Santo De Dios Cuando tienes Al Espíritu Santo Él te guía Para que tú sepas Que hacer Él te da las fuerzas Para que hagas Lo que en los momentos Difíciles tú no quieres hacer Mire Me pasó un día ¿Cuántos creen Que nosotros En el hogar A veces peleamos? Griten amén Amén Por cosas Por cosas justas Y a veces Por cosas insignificantes Me pasó un día Con mi esposa Resulta que yo Iba ese sábado Para la iglesia A predicar Y antes de salir De la iglesia Mi esposa Se enojó conmigo Estaba brava Pero estaba brava Yo ¿Dónde están los casados Que están aquí? Levántenme la mano Todos los hombres casados Que están aquí Déjenla arriba Muchachos Y respóndanme Con un amén Si están de acuerdo Con lo que les voy a decir ¿Cierto que a veces Nuestras esposas Se desconfiguran Y les da por pelear Aunque uno no ha hecho nada? Amén Gracias Padre Que amén tan liberador ¿Vieron como salió Esa angustia? Levántenme la mano Las casadas Que están aquí Por favor Llegó la hora De ayudarlas a ustedes Cierto hermanas Que a veces Ustedes no han hecho Nada malo Pero ese señor Parece que estuviera Como que se hubiera Tragado cuatro Alacranes Con ganas de pelear Amén Muchachos Estamos mal En Villavicencio Ese día La desconfigurada Era mi mujer Entonces yo Ella me dijo algo Yo me quedé mirándola Y dije No le voy a responder Y me quedé callado ¿Y sabe qué pasó? Se enojó más Y yo me fui Prediqué La gloria del Señor Cayó ese día En el culto Estuvo bellísima La palabra Pero cuando termino De predicar Tomo mi celular Y esa anaconda Me había mandado Un mensaje Pero una cosa fuerte Voy con otra pregunta Vamos a volvernos Honestos aquí En la iglesia ¿Cuántos alguna vez Hemos peleado Por Whatsapp? No, amén No, me levanta la mano Que necesito verlos ¿Cuántos hemos peleado Por Whatsapp? Cierto que eso Genera adrenalina A ver quién Quién hiere más Y cuando esa señora Me mandó ese mensaje Yo me fui Para la oficina Yo dije Esto no se va a quedar Así ¿Me puedo bajar? Ya me bajé Yo me fui Para la oficina Yo dije Esto no se queda Así con esta señora Me senté Cerré la puerta Con llave Para que nadie Entrara Y tomé el celular Y dije Ahora verá ¿Por qué mi esposa Es diferente a mí? Mientras que yo soy Una persona Argumentativa Que piensa Para hablar Mi esposa Es explosiva Ella dice Y después piensa Siempre en el hogar Hay alguien así ¿Amén o no amén? Amén Entonces ella me dijo De todo Y yo sabía Que lo dijo Llena de rabia Es más Ella explota Y habla Y después Cuando se calma Ni se acuerda De lo que dice Yo he tenido Que grabarla Para decirle Mire señora En lo que usted Transforma Mire Para que me crea Y entonces En ese momento Yo entré Y yo como soy Argumentativo Dije Voy a pensar Muy bien Lo que le voy A escribir Tomé el celular Y arranqué A responderle Hermano Ay papá Me salía Fuego De los dedos Y cuando Por fin Termino el mensaje Y se lo voy A enviar Una voz Habla mi espíritu Y me dice Lo siguiente No Le digas Nada Y yo dije Estás vencido Y la voz Me volvió A hablar Y me dijo No Le digas Nada Yo le dije Señor No es justo Mira lo que Esa señora Me dijo A mi Y yo no le he He hecho Nada A la culebra Y volvió El señor Porque cuando El espíritu Santo Te manda Hacer algo Hasta que No lo haces No te deja En paz Y solo Quien ha Sentido Una orden De Dios Me entiende No te deja En paz Y volvió Otra vez No Le digas Nada No pero con Rabia No le digas Nada Después le dije Señor Hagamos una cosa Le mando El mensaje Y después No le digo Nada Y volvió Entiéndame Yo estaba Batallando Eso no fue De que no le digas Nada Y yo dije Aleluya Padre No, no, no Yo quería Decirle Además porque Yo sentía Que se lo Merecía No le digas Nada Después dije Ya sé Señor Le voy a tomar Un pantallazo Y lo guardo Porque me sirve Para una pelea En el futuro No le digas En contra De mi voluntad Dejé presionado El celular Y se borró Todo Y me fui Para la casa Cuando llegué Al apartamento Ella estaba En la sala Sentada Esperándome Me mira A los ojos Y me dice ¿Cómo te fue? Príncipe Yo le dije Bien Y me fui Para mi cuarto Porque a mí Me dijeron No le diga Me fui a dormir Me acosté A dormir Al siguiente día Tenía que cantar En la iglesia En la alabanza Y a mediodía Tomaba un vuelo Para ir a ministrar A Medellín A un evento Saliendo de la iglesia Ella me dice Príncipe ¿Quieres que te lleve Al aeropuerto? Y yo le dije Muchas gracias Un hermano De la iglesia Se ofreció A llevarme Y voy a ir Con él Muy amable ¿Seguro? Seguro Me fui Llegué al aeropuerto Llegué al evento Prediqué Era un campamento Muy lindo En la noche Fui al hotel Donde me estaba Hospedando Y yo siempre Tengo la costumbre De llamar a mi familia Y mostrarles En donde me estoy Hospedando Entonces la llamé Y le dije Hola Me dice ¿Cómo estás? Bebé Te extraño tanto Y yo le dije Muchas gracias ¿Me pasas a Jerónimo Por favor? Sí Me pasó a Jerónimo Entonces yo hablé Con mi hijo Hola papi ¿Cómo estás? Hola papi Mira, mirando Estoy hospedado Entonces le mostré Después le dije Pásame a tu hermana Pasó la gordita Anita Hola papá Le mostré Mira mi amor Papi ¿Cuándo vienes? Le dije Mañana ya llego Mi amor Cuando estaba hablando Con Anita Al fondo Mi esposa dice Dígale a su papá ¿Qué pasa? Dígale que pasa Entonces hablando Yo con Anita Le dije Bueno mi vida hermosa Te amo mucho Te mando un beso La ordenera No le diga Yo estaba en pura obediencia Me fui a dormir Al siguiente día Prediqué Y me mandó un mensaje La señora Lorena Y me dice Amorcito ¿Quieres que te recoja? Le dije No El hermano que me llevó ayer Me va a recoger hoy Gracias Y así fue Llegué a la casa Me encontré con ellos Le dije Alístense que nos vamos a comer Y me los llevé A mis dos hijos Y a mi esposa Nos fuimos a un restaurante Al que quisieron Le dije Pidan lo que quieran Y hablamos en la mesa Pero quiero que me entiendas Ella ahí Y yo aquí Con mucha amabilidad Pero Ella ahí Y yo aquí ¿Me entiendes? Disfrutamos Comimos postre Después llegó la noche Y nos fuimos para la casa Llegamos a la casa Y cuando yo llegué Me pegué un baño Me puse mi pijama Me acosté en la cama Y ella también se fue a bañar Luego de que ella se bañara Se puso una pijama mundana Si No salió disfrazada de astronauta Como algunas hermanas aquí No hermana Esa no Esa es Winnie Poo No la otra Y cuando ella sale con esa pijama Hermano Yo me golpeé así Yo me quedé frío Quieto Yo leí padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Señor Hermanos Caí No aguanté Caí Soldado caído Pero hasta el último momento Obediente a la palabra A mi Dios A mi Dios me dijo No le diga Nada No me dijo que no le hiciera nada Al siguiente día El problema estaba resuelto Ya ni me acuerdo Por qué peleamos Las cosas se arreglaron Por completo Y sabe por qué Porque he aprendido Porque he aprendido Que para poder tener un buen hogar Con mi esposa A veces hago más Obedeciendo a Dios Que obedeciendo mis impulsos He aprendido Que para levantar bien a mis hijos A veces logro más Escuchando la voz de Dios Que escuchando a mis impulsos A mi rabia A mi ira A mi descontrol Hay gente aquí Que le ha faltado fidelidad ¿Sabe a quién? A Dios Porque usted viola Los principios de Dios Hace lo que se le ocurre Lo que viene a su mente Y su vida va a cambiar Cuando usted vuelva a escuchar La voz de Dios Y vuelva a darle lugar A el pastor ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Le tengo la buena noticia ¿Sabe cómo se escucha a Dios? Usted escucha a Dios Cuando aprende a enamorarse La bendita palabra del Señor Cuando oras Dios te oye a ti Pero cuando lees la palabra Jehová de los ejércitos te habla ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Enamórate de la palabra Enamórate de las predicaciones Enamórate de la iglesia Y te vas a dar cuenta Que Jehová de los ejércitos Te va a hablar Y vas a aprender a obedecerlo A saber qué se hace Y qué no se hace Cuanto más ames la palabra Y la obedezcas Más fiel vas a ser Gríteme amén Si me está entendiendo Por favor ¿Sabe qué es lo que más me apasiona De la fidelidad? Que los recabitas Dicen Que esa decisión Que ellos tomaron De ser radicales No solamente los afectó A ellos También afectó A sus hijos Y a sus hijas Y toda su generación Estaba marcada Por la fidelidad Míreme a los ojos Y respóndame esto Por favor ¿Cómo estás Marcando a tus generaciones? ¿Qué es lo que ellos Están viendo en ti? ¿Cuál es el ejemplo Que les estás dando? ¿Les estás enseñando Que a tu esposa O a la mamá O a los hijos Se irrespeta? ¿Les estás enseñando Que cuando tienes rabia Puedes gritar a todo el mundo Y mandarlo a su lugar? ¿Les estás enseñando Que los negocios Se hacen con trampa? ¿Les estás enseñando Que uno resuelve Los problemas con mentiras? ¿Cómo estás Marcando a tu generación? Hay gente que dice Pastor Yo una cosa Le pido a Dios Que mis hijos No sufran Como yo sufrí Eso es hermoso Pero usted quiere Cambiarle la historia A sus hijos No peque como pecaron Sus antepasados Entonces Corte con esas maldiciones Que han perseguido Su generación Viva una vida En integridad Y usted le va a trazar Un mejor camino A sus hijos Y ellos van a ver Y ellos van a creer Y ellos van a decir Yo quiero al Cristo Que le cambió la vida A mi mamá Yo quiero al Cristo Que le cambió la vida A mi papá Yo quiero al Cristo Que le cambió la vida A él Yo quiero al Cristo Que le devolvió La esperanza A esa persona Que tenía depresión Yo quiero al Cristo Que le dio sentido A la vida de él Pero muchos de nosotros Predicamos con la boca Pero arruinamos Con nuestros actos Nuestra fe Y yo no estoy bravo Yo predico así Que le estás mostrando A tus generaciones Un día estábamos En una reunión Social Y en ese lugar Sirvieron Unas personas Pidieron unas cervezas Ya se lo dije Yo no tomo licor Nunca en la vida He tomado licor Cuando llegaron Las cervezas Anita Mi hija Me dice Papi Que es eso Y le dije Mi amor Eso es licor Se llama cerveza Pero nosotros No tomamos eso ¿Por qué papi? Porque esos son Orines del diablo Ah bueno papi A los meses Fuimos a visitar A la abuelita Y cuando llegamos A la casa de mi abuela O sea la bisabuela De ellos Ella cerca Tiene como un estanco Una licorera Cuando yo llegué Había un parqueadero En la licorera Pero había otro Más adelantito Entonces yo llegué ahí Yo dije Yo no puedo parquear Mi carro aquí Por testimonio Van a decir Mira el carro Del pastor ahí Entonces uno tiene Que ser prudente En la vida Yo dije Yo no voy a parquear Mi carro ahí Me parqueé más lejos Pero al regresar A la casa de mi abuela Teníamos que pasar Por la licorera Así que mientras íbamos Yo venía con Anita Y Anita dice así Mirando a los que estaban Ahí en el estanco Dice Ja Mira papi Tomando orines Del diablo Ja ja Todo el mundo Me volteó a mirar Y yo Ja 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 Si bien hecho Mi amor Así es que es Pero la próxima Me dice más pasito Ja 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 Mire Quieras o no Tus hijos van a normalizar Lo que tú ves normal Quieras o no Tus hijos van a apreciar Lo que tú aprecias O van a despreciar Lo que tú desprecias Porque nosotros Le estamos trazando A ellos un ejemplo Pastor Pero si yo les doy Un buen ejemplo ¿Puede pasar que mis hijos Tomen sus decisiones? Claro que sí Pero también se cumple Algo que dice la palabra Y es esto Instruye al niño En su camino Y aunque fuera viejo No se apartará de él Levante sus manos Los que tienen hijos Grandes aquí No sé si tus hijos Se han apartado Del Señor No sé si tus hijos De repente los ves Lejos de Dios Pero quiero que tomes Esta palabra En el nombre de Jesús Tarde o temprano Ese muchacho O esa muchacha Se va a enfrentar Contra Jesucristo Y si Cristo Lo tiene que tumbar Del caballo Lo va a tumbar Y le van a retumbar Las enseñanzas Que un día le diste Tú que estás viendo A tus hijos Enredados en el pecado Y dices Pastor Lo que más le pido a Dios Es verlos de rodillas En este altar Déjate y espérate Porque Dios Tiene un trato Y un tiempo especial Para ellos Pero tú no dejes De darles un buen ejemplo No dejes de infundirles La palabra Que yo he visto Hasta gente Que se proclamó Atea Reconocer que Cristo Vive y reina Por los siglos De los siglos Porque tarde o temprano Tu cosecha Va a dar fruto En tus generaciones Gríteme amén Por favor Créelo Los recabitas Dijeron Todos Nos hemos guardado Para Dios Eso es fidelidad El día que Dios El día que tú Te tomes a Dios En serio Dios no solamente Te va a cambiar La vida a ti Se la va a cambiar A tus generaciones Te va a cambiar La historia a ti Sabes porque estoy aquí Yo he parado Predicando Porque Dios Fue fiel Y porque Dios Bendice a los que Deciden consagrarse Y con esto Voy a terminar Es lo tercero Y último Lo tercero Que necesitas Para aprender A decir no Es confiar En la recompensa De Dios Puedes repetirlo Conmigo por favor Diga debo confiar Más fuerte Debo confiar En la recompensa De Dios Míreme y escúcheme Lo que le voy a decir El pecado genera Recompensas Hay gente Que ha perdido Todo Porque el pecado Le pasó factura Y le dijo Dame ese hogar Dame esos hijos Dame esa empresa Dame tu dinero Dame tu salud Dame tu tranquilidad Pero por qué Porque harto Pecaste Y me tienes que pagar No ve que la Biblia Dice que la paga Del pecado Es muerte Y hay cosas Que se te murieron Desde el día Que no aprendiste A decir No Pero así como El pecado Te quita Dios también da Mire El evangelio Ayer el pastor Reinel Me preguntaba Y me decía ¿Cómo conociste Del Señor Y le dije Pastor Todo empezó Cuando yo era muy niño El evangelio Entró a mi casa Por mi abuelo Mi abuelo Había sido un hombre Con una vida Muy desordenada Toma trago Infiel Maltratador Maltratador No era un buen hombre Sin embargo Un día Conoció de Jesús Porque su cuñada La esposa De su hermano Le dijo José Manuel Si usted sigue Pecando Y Cristo Viene por su iglesia Usted se va a condenar Y ese día Ese día Esas palabras Calaron como nunca Antes habían calado En mi abuelo Y en ese momento Él tomó la decisión De meterse Con Dios Y renunció A todo Es decir Le empezó a decir No A lo que en su vida No le había querido Decir no Porque si tú Le vas a decir Si a Cristo Tendrás que decirle No A lo que te aleja De Cristo Así no me diga Amén Así es Y empezó Un cambio radical En su vida Tan radical Que su familia No le creyó Dijeron No Esto es una fiebre Eso vuelve Y vuelve otra vez A lo de antes Y cuentan En la historia Que él empezó A tratar De ganarse A sus hijos Y a que no sabe No lo logró Y entonces Mi abuelo Empezó A reunir A sus nietos Entre ellos Estaba yo Y nos empezó A enseñar A orar Y nos hablaba De la palabra De Dios Y nos empezó Tocó Tocó la puerta Tocó la puerta De su habitación Y él no abrió Así que ella fue Buscó un cuchillo Abrió la puerta Y cuando abrió La puerta Mi abuelo Estaba de rodillas Con la Biblia abierta Frío Ahí murió En su vida Me enseñó A amar a Dios Y hasta muerto Me siguió Dando el ejemplo De que la vida Con Cristo Es la única vida Que debemos vivir Pasaron los años Todos sus nietos Servimos a Dios Hoy por hoy Y sabe Quienes trajeron A los hijos De José Manuel A Cristo Lo que no pudo hacer Él como padre Lo terminaron Haciendo sus nietos Porque quiero Que escuches Lo que te voy a decir Cuando una persona Se consagra Dios va a transformar La historia De esa generación Y si la primera generación No quiere Dios trabaja Con la que sigue Pero Dios Dice su palabra Que él extiende Su misericordia Hasta mil generaciones Yo creo en el nombre De Jesús Que la decisión De hacer lo correcto No solamente Te va a bendecir a ti Va a bendecir a tus hijos A los hijos De tus hijos Alguien tiene que decirme Amén Si me está entendiendo Y sabe algo Escuche esto Dios es tan poderoso Y tan fiel Que Dios Cambia la historia De tu familia Mi papá Es Maestro De construcción No pudo estudiar Porque cuando era niño Y perdió el año Le dijeron Váyase a trabajar Y a producir Es que nunca tuvo chance De estudiar Porque no pudo La única oportunidad Que tuvo de estudiar La fracasó Y tuvo que irse a trabajar Pero sabe Pero sabe un día Un día yo conocí a Cristo Siendo un niño Más dentro de la iglesia Y sabe que pasó Cristo no solamente Me cambió la vida Cristo cambió la historia De mi generación Yo no te puedo decir A ti Mi papá es pastor Pero mis hijos Si lo van a decir Mis nietos Lo van a decir Mis bisnietos Lo van a contar Porque el día Que yo le entregué Mi vida a Cristo Ese día rompí Una maldición Que venía De generación En generación De hogares rotos De hogares fracasados De gente endeudada De gente emproblemada ¿Sabe por qué? Porque yo un día Encontré un tesoro Y es el tesoro Del que vine a hablarte aquí Ese tesoro Se llama el evangelio Ese tesoro Es el evangelio Que Cristo predicó El que sigue cambiando Las vidas El que sigue renovando Los hogares El que sigue dando La esperanza Al perdido El que toma al pecador Y le limpia su pasado Y le dice Puedes ser una nueva criatura Pero necesitas A Cristo Hoy tengo todo Lo que siempre soñé ¿Sabes qué es? Cristo Hoy me gano la vida Yendo por el mundo A llevar la palabra Y decirle a todos Los que me escuchen Su solución No es ese pecado Su solución No es ese desorden Su solución No es esa tentación Su solución Se llama Cristo Pero tienes que aprender A buscar la recompensa No del hombre Sino la recompensa Que viene solamente De él Jeremías le dice A los A los Recabitas Lo siguiente Entonces Jeremías Se dirigió A los Recabitas Y les dijo Esto dice El Señor De los ejércitos celestiales Dios de Israel Ustedes han obedecido A su antepasado Jonadab En todos los aspectos Y han seguido Sus instrucciones Por lo tanto Esto dice el Señor De los ejércitos celestiales Dios de Israel Jonadab Hijo de Recab Siempre tendrá Descendientes Que me sirvan Que preciosa recompensa Aunque pasen los años De tu simiente Siempre habrá gente Que me ame Siempre habrá gente Que me busque Eso Eso no se compara A ninguna camioneta Eso no se compara A ninguna casa Eso no se compara A ninguna cantidad En una cuenta bancaria Saber que mi familia Le pertenece A Dios Saber que mi familia Va a amar a Dios Saber que mi familia Va a seguir a Dios Ese es el mayor tesoro Pero vendrá Cuando veas al mundo Y le aprendas a decir No Y si A Cristo Yo quiero orar Por todos aquellos Que en esta mañana Dicen Pastor Le voy a decir La verdad Mis problemas Tienen nombre propio A lo que le tengo Que decir Que no Le digo que si Y a lo que le tengo Que decir que si Le digo que no Hoy quiero que Cambiemos eso En el nombre de Jesús Porque una cosa Es lo que yo haya Hablado aquí Y otra cosa Es lo que el Espíritu Santo Te dijo ahí sentado Mientras escuchaba La predicación Hay gente aquí sentada Que tiene bien claro Lo que tiene que hacer Y lo que no tiene Que seguir haciendo Pero sabe algo Yo sé Que nuestras fuerzas No es fácil Yo sé que Solo con la intencionalidad De hacerlo No lo vamos a lograr Pero también sé Que el Espíritu Santo Nos va a ayudar Así que todos Aquellos que dicen Hoy Pastor Yo quiero que El Espíritu Santo Me ayude A ser una mejor persona A ser un mejor hijo Un mejor esposo Un mejor papá Una mejor mamá Un mejor cristiano Un mejor trabajador Un mejor jefe Yo no sé cuál es El rótulo Que hoy está quebrado En ti Pero yo le voy a pedir Al Espíritu Santo Que te ayude Si alguien necesita Esa oración Por favor Levántese de su silla Y venga aquí al altar Por favor Quiero que recibas Esta oración Pasa aquí adelante Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Ven acá Este más adelantito Pastor Si hubiera escuchado Esta predica Antes Si tan solo Me lo hubieran Advertido Antes Tal vez no habría Perdido Lo que hoy perdí Pero mírame a los ojos Y escúchame Con Cristo Nunca es tarde Con Cristo Nunca es tarde No importa No importa Que todo parezca Sin solución Con Cristo Nunca es tarde Él vino aquí Y ahora Para decirte Si hoy decides Ser fiel Si hoy decides Agradarme Yo te voy a Perdonar Yo te voy a Restaurar Y yo te voy a Devolver El gozo Que perdiste Pero hoy Digámosle al Señor Con todas nuestras Fuerzas Perdóname Por no aprender A decir no Perdóname Por mi infidelidad Señor Yo estoy en este altar Como un hijo Arrepentido Señor Que reconoce Que ha dañado Su propia vida Que ha dañado Su hogar Que ha dañado Su familia Pero te rindo Los pedazos Que me quedan Señor Y te digo Haz algo Por favor Te traigo Los pedazos De mi vida Para que la Reconstruyas El mismo Jeremías Dice Que el alfarero Tenía la jarra En sus manos Y de repente La tuvo que quebrar Y dijo Volveré a hacerla Porque no quedó Como yo quería Y hay gente Que hoy está Exactamente igual Están sintiendo Están sintiendo Como la vida Se les quebró Pero viniste A este altar Para entregarle Los pedazos A Dios Y decirle Señor Yo no conozco A nadie Que pueda hacer esto Pero tú Pero tú lo haces Cerrar las puertas Te entrego Como mi sustentador Como mi proveedor Como mi pastor Te abro mi corazón Todos los días Que me des de vida En el nombre de Jesús Amén 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 Amén